Porque es insostenible la situación en toda España, o sea, lo que no puede ser es que cada vez tengamos menos acceso a un alquiler digno y que los sueldos no suban en proporción, entonces es un bien social, me da igual que si el mercado es porque es el mercado, todo da igual, tiene que haber una solución, entonces para aquí estamos. Es insostenible y que ya lo hemos chillado por activa y por pasiva y que evidentemente no vamos a seguir con estas y si tenemos que hacer una vaga, yo creo que somos un montón que estamos dispuestas a parar todo para que realmente se cumpla, o sea, la vivienda es un derecho y no se está cumpliendo, así que vamos a luchar para que se cumpla, para que sea un derecho. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a ver la casa! ¡Vamos a ver!